Iniciamos. Un muerto y dos heridos deja la balacera ocurrida anoche en el barrio Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. Las víctimas estaban reunidas en una esquina de ese populoso sector cuando varios sujetos desconocidos llegaron y como se dice en el argó popular, tiraron bala como loco. Los familiares del fallecido llegaron al lugar mientras el cadáver pues era llevado hacia la morgue para la respectiva investigación por parte de los médicos legistas. Con este nuevo crimen, la cifra de muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Zamorondón, en estos 25 días, suman 120 casos en lo que va de este año. 120 casos, ¿sí?, en tan solo 25 días. Es decir, 4 muertos diarios, más o menos, 4.8, para ser exactos, de acuerdo a las matemáticas. Ese es el índice de violencia que vive Guayaquil a propósito de esta nueva balacera ocurrida en este populoso sector del Cristo del Consuelo, en el sur de la urbe, que deja a un muerto y dos heridos. Y una mujer fue asesinada por un presunto vacunador, entre comillas, dentro de una tienda en el sector de la Nueva Prosperina, al norte de Guayaquil. Increíble. Impresionante la imagen, la verdad que en este video se ve a un hombre, que le, el de gorra naranja que ustedes ven en pantalla, le solicita algo a la propietaria de la tienda, a la víctima, luego camina, saca algo de la chompa que lleva puesta, una, una armita, un arma. Se dirige a la señora, y vea, hasta ahí, esta pobre señora que se ganaba la vida con esta tienda en ese sector de la Nueva Prosperina, cayó al suelo debido a los disparos, muere producto de estos disparos con armas de fuego. Según los familiares, y ahí viene el tema de la vacuna, exigía este antisocial 3 mil dólares a la mujer para que pueda trabajar tranquila. Pero ella se negaba a pagar la extorsión, y ahí están las consecuencias. No pagó, no aceptó el tema de la vacuna, y le quitó la vida el antisocial. 8 con 7 mil. El gobierno autorizó la compra de chalecos antibalas para los agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. La entidad había solicitado en noviembre del año pasado que se otorgue la factibilidad para poder adquirir estos implementos de protección, los chalecos, ya que los uniformados participan en operativos interinstitucionales contra la delincuencia. El asesinato de un agente de la ATM, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, hecho ocurrido el sábado, sábado anterior, en la avenida Carlos Julio Arós Semena, reveló pues la necesidad que los miembros de la institución, los del ATM, cuenten con la protección correspondiente mientras realizan su trabajo en la ciudad. El alcalde de Guayaquil encargado, Josué Sánchez, indicó que ahora se espera que se autorice la compra de armamento no letal para la policía metropolitana. Ocho de la mañana con nueve minutos. Y una mujer fue asaltada cuando caminaba por la ciudadela Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. Pero vean eso, pero miren, este antisocial estaba escondido ahí detrás de ese carrito de tren. La vea la víctima, la rincona contra la pared, le pega. Pero vean eso. A Dios, gracias, no le clavó un puñal, un cuchillo que sabe entender. Sorprende a la víctima con un arma de fuego. Gracias a Dios no disparó. La mujer obviamente puso resistencia, pero el ladrón logró sustraerle sus pertenencias en la ciudad de la Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. Los moradores del sector señalan que hay poco patrullaje policial en la zona. Ocho de la mañana, diez minutos, vamos a hacer la pausa, regresamos. Seguimos ocho de la mañana con doce minutos. En comunicación a nosotros nos enseñan que hay hechos de toda ídole, pero hay un hecho, hay hechos también insólitos y es el caso de esta persona, de esta señora. La verdad que no era el día para ella. Adiós, gracias. Se salvó de milagro de ser atropellado por este carro. Esa señora quedó sorprendida, anonadada. Se para en la esquina, obviamente iba a cruzar la calle y ese vehículo, no sé qué le pasó a ese chofer, la va prácticamente rozando y el carro se estrella contra un negocio de ese sector ahí en el suburbio de Guayaquil. Esa señora volvió a nacer, volvió a vivir. miren usted, pero es un milagro de Dios. Obviamente el conductor vea aquí no es patitas para que te tengo, llantas para que te tengo, huyó del lugar. Sabrá Dios si en estas imágenes se puede captar aunque sea la placa del carro. yo no termino de entender, pero miren qué pasaría porque en estado etílico no hace esa maniobra, en estado etílico hace otra cosa, pero Dios es grande, es un milagro realmente para esta señora que se salvó de ser atropellada por este vehículo, vea, impresionante, bueno, 8 con 14 minutos y más de 2 mil vehículos de la transportación pública son monitoreados desde la central o el centro de control de la agencia de tránsito y movilidad de Guayaquil. La entidad continúa con instalación de cámaras de vigilancia con botón de pánico en 6 mil automotores, cuatro cámaras en cada uno que son articulados de la metrovía, buses, taxis y también expresos escolares. De lo que conocemos son como 24 mil cámaras que esperan instalar. En esta ocasión han instalado el botón de pánico también en 6 mil automotores. A la fecha se encuentran instalados los dispositivos en 2 mil 78 unidades. Esto incluye 985 transportes escolares, mil taxis, 63 buses urbanos y 30 unidades de la metrovía. Con esas cámaras se monitorea desde el centro de control de la agencia de tránsito y movilidad de Guayaquil. Cámaras que monitorean sobre todo vías principales y además monitorean placas de carros infracciones y como ustedes pueden ver pasos peatonales que antes se encontraban en mal estado son monitoreados permanentemente para verificar el correcto funcionamiento de los pasos a peatonales. Tiene cuatro cámaras en cada unidad lo cual permite ver el exterior el interior del vehículo la ubicación georreferenciada y tendrán botones de pánico tanto para el chofer como para el pasajero para que pueda alertar en caso de alguna novedad.